Llegamos al final de temporada 2022-2023 con la gran final de la UEFA Champions League 2023 que se jugará en Estambul entre el Manchester City y el Inter de Milán. Pero antes de pasar a la predicción y un análisis de esta gran final, vamos a ver los resultados que arrojaron estos equipos. Por ejemplo, en la semifinal de ida, en el Santiago Bernabéu, el Manchester City empató 1-1 con el Real Madrid y el Inter se llevó la ventaja ante el Milan de visita. En cambio, en la vuelta, el Inter finiquitó el enfrentamiento contra su acérrimo rival, que es el Milan, ganándole 1-0, 3-0 en global. El Milan ni las manos metió. Esperaba más del Milan. Aunque también demostró que el Inter traía mejor cartel, mejores jugadores y lo demostró en el terreno de juego. Y el Manchester City dio un golpe de autoridad, el que no lo había podido hacer la temporada anterior. Venció 4-0 al Real Madrid en el Etihad Stadium, en la casa del Manchester City. 5-1 en global, un partido donde el Real Madrid fue desaparecido. Lo desapareció el Manchester City del terreno de juego y son merecidamente finalistas de esta UEFA Champions League. Recordemos que el Manchester City consiguió ya la Liga y la F-Cup. Consiguió la Premier, remontó al Arsenal y en la F-Cup venció al Manchester United. Y en cambio, el Inter de Milán consiguió la Copa de Italia. Si no me equivoco, también la Supercopa. Y quedó entre los primeros 4 puestos de la Serie A. También temporadas muy parecidas. Lo único es que el Inter no ganó la Serie A, ni fue sublíder. Pero aún así, en los puestos más altos y ganando títulos a nivel local. ¿Cómo veo que vaya a estar esta final? Ah, es muy complicado, eh. Todos le están dando al Manchester City, al Manchester City, al Manchester City. Y yo también me voy con el City, pero son partidos de 90 minutos. Si sabes manejar muy bien el tiempo, si sabes alargar el partido, creo que pueden cambiar muchas cosas. Así se vivía la final entre Chelsea y Manchester City. Todos le daban al City y en una jugada el Chelsea abre el marcador, le cierra las opciones al City. Tapa muy bien a los jugadores claves y gana el campeonato. Claro, ese Chelsea me parece que tenía mejor plantel de lo que es hoy en día el Inter de Milán. Pero aún así, es una final que sí la veo un poquito dispareja. Le doy un poco más al Manchester City. Tiene mejores jugadores. Eso sí, eh. Haaland se fue apagando este cierre de temporada. Consiguió el récord en Premier y lo que sea. Pero se fue apagando. No apareció en Copa, no apareció tampoco, si no me equivoco, contra el Real Madrid. Las últimas jornadas metió uno o dos golecitos en los últimos seis, siete partidos. Se ha estado apagando. Esa figura que trajo el City reaparecerá. Aparecerá en este momento tan importante del Manchester City. Por fin culminará este trabajo de Pep Guardiola y los millones de dólares que invirtieron en el cuadro blue. Otra vez, otra vez, pasará la tragedia y el Manchester City se quedará a la orilla. Recordemos, el City tiene la oportunidad de ganar su primer y único triplete de temporada. Liga, Copa y Champions League. ¿Lo va a hacer? Yo creo que sí. Va a ser un partido cerrado. El Inter no creo que cambie su postura. 3-5-2. Arriba falta ver quién va a estar acompañando a Lautaro. Si Edinson Seco o este Romelu Lukaku. Cualquiera de los dos lo hace muy bien. Esperamos que esté Varela. Brozovic. Donfres. No sé, va a ser un partido muy cerrado. El Inter no tiene tanto cambio como sí lo va a tener al City. Pero creo que tiene un once que lo puede ayudar al menos a llegar hasta tiempos extra. Yo si veo ganando al City va a ser por uno o dos goles. A menos que el Inter ya al final se abra completamente buscando la victoria, el empate. Y el City se aproveche de esos espacios. Porque yo creo que va a ser lo primordial que va a buscar el Inter. Tener muy bien marcada esa línea de 5. Recordemos que Pep Guardiola este torneo ha estado ahí moviendo ciertas cosas para jugar ahí medio extraño con los laterales en el centro. Abriéndose los mediocampistas. Vamos a ver cuál va a ser el planteamiento de Pep Guardiola que yo creo que también va a sorprender. Pero sí, yo sí creo que va a terminar apareciendo Haaland. Y va a terminar ganando al Manchester City. Uno, dos goles máximo. Si es que no, también llegan a tiempos extra y penales. Ya en esas instancias veo un partido muy muy parejo. Muy al que se equivoque pierde. No tanto al que acierte, sino al que se equivoque pierde. Pero le doy la ficha aún así al Manchester City. Pero ojo, son 90 minutos. Puede pasar cualquier cosa con el Inter de Milán. Los invito a todos a que lo escriban en los comentarios. ¿Qué piensan, qué opinan? ¿Cuál creen que vaya a ser el planteamiento de ambos equipos? ¿Quién se va a llevar el campeonato? ¿Y en qué instancia? ¿En los 90 minutos? ¿Tiempos extra? ¿O tanda de penaltis? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like. Y suscríbanse al canal. Bye.